Este jueves concluyó en Acapulco la estrategia nacional Feria de Paz aplicada en los 50 municipios prioritarios de todo el país. El evento se realizó en la cancha de la Crom, donde estuvieron presentes Juventino Hernández del Sistema DIF Nacional, Marta Beatriz López, titular de las Mesas por la Paz a nivel nacional, acompañando a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Es una instrucción de nuestro presidente, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de atender las causas que originan la violencia y el delito. Y aquí estamos para atenderlas a todas y todos ustedes, con estos servicios que traemos los tres órdenes del gobierno. Pasó un huracán y Acapulco está de pie, Coyuca de Benítez está de pie, Guerrero está de pie, pero hace falta trabajar la salud mental de todas y de todos, pero sobre todo de nuestras niñas y nuestros niños. Más de 20 mil atenciones, más de 60 mil atenciones. Por su parte, la gobernadora refrendó el compromiso de continuar de manera conjunta con el gobierno federal y seguir trabajando en los principales puntos que son dotar de oportunidades a la niñez, mejorar las condiciones laborales y salarios y dar continuidad así a los programas sociales, bajo la premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la paz es fruto de la justicia. Que la paz la construimos todas y todos, desde los padres de familia, los maestros, los médicos, los transportistas, campesinas, campesinos, todas y todos estamos construyendo esta estrategia de paz, sobre todo nuestros jóvenes, que ya no nada más son el futuro de nuestro estado, sino que son el presente. Ignacio Pérez, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.